Ciudad Universitaria vivió un juego totalmente diferente al de 15 días. Hoy las sonrisas del presidente, la bienvenida que se dio hace 15 días, no se presentaron. Lo que sí, fue una rápida entrada al estadio y evitar cualquier declaración ante la crisis que se vivía. Antes el Goya retumbaba en Ciudad Universitaria. ¡Jugada! 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 Ahora regresaron las presiones a pesar de la victoria que se tuvo. ¡Jugadores! ¡Jugadores! ¡Jugada! ¡No quieren jugar! Y como todo cambió en esta jornada, en el campo también se tuvo lo suyo. Antes la derrota contra el América se presentaba. Hoy llegó la victoria por fin, tras una larga sequía. Así se vivieron los cambios en Ciudad Universitaria. Se ganó un gran respiro, pero la presión del mal torneo continúa. Y Chiapas, que le tiene tomada la medida, es su próximo rival dentro de la Liga MX.